En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Kelly, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde este momento todas nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente. ¿Confía en el servicio de ambulancias? Recuerde utilizar la etiqueta Opino90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Mucha atención que una bodega se está adecuando en el norte de Cali. como solución temporal para el grave problema de hacinamiento que tiene el sistema carcelario en alerta. Cuatro delincuentes fueron detenidos acusados de tener azotados los almacenes de uno en varios sectores de Cali. Invierno tiene a los habitantes de Siloé en alerta constante. En el sector de Guayabales piden celeridad en la construcción de un muro de contención. Varias familias en riesgo. En deportes, Linda Caicedo entró con pie derecho en el fútbol español. Anotó su primer gol y fue clave en el triunfo del Real Madrid. Y en los especiales de Salsa en 90 Minutos hablamos con un legendario artista puertorriqueño creador del recordado conjunto clásico. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Una bodega cárcel que se está adecuando en el norte de Cali sería la solución para el grave problema de hacinamiento que tiene en alerta el sistema carcelario en la capital del Valle Iguón. Así es, y es que la aglomeración de detenidos en las estaciones está a punto de generar una tragedia, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Veamos. La Alcaldía de Cali prepara y adecua un sitio para recluir allí a los casi 600 internos que hoy permanecen en deplorables condiciones en centros transitorios de reclusión, como en San Nicolás y las 16 estaciones de policía. Este proceso se da luego de la alerta de la Defensoría del Pueblo que aseguró que los reclusos estén en alto riesgo, que tienen dificultades por el poco espacio que comparten y problemas con la alimentación. Ya nosotros hemos identificado una bodega en el norte de la ciudad, que reservó la dirección por temas de seguridad, pero siguiendo las instrucciones, el señor alcalde se ubicó esa bodega luego de mucho buscar, de conciliar con las comunidades, con las diferentes entidades. Ya tenemos un espacio donde esperamos este año, 2023, albergar cerca de mil sindicados y tenemos la posibilidad de ampliar esa misma bodega para la vigencia de 2024 y poder tener recluidos a todos los que están en las diferentes estaciones. Y es que los vecinos de las inspecciones, en donde no deberían haber ningún detenido, son los más preocupados por los hechos que originan los internos que permanecen en estas sedes policiales. Muchas veces esa gente se rebeldiza, hay unos escándalos, hay unas peleas tremendas. Cuando es de noche no podemos dormir y tenemos miedo los vecinos, que van a llevar a esa gente de ahí. La inseguridad porque eso nos preocupa, porque siempre hay intentos de fuga y eso lo molesta a uno. Se espera que la bodega cárcel esté terminada para iniciar los traslados de los internos antes de que termine el periodo del alcalde Jorge Iván Ospina. Falsas facturas en el abastecimiento del combustible para los vehículos militares hacen parte de las presuntas irregularidades que cometían varios miembros del ejército que al parecer se quedaban con el dinero del tanqueo de los automóviles. Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en el trámite, ejecución y liquidación del contrato para el suministro de combustible, grasas y lubricantes para un batallón en Zarzal Valle. Contrato que no se ejecutó a cabalidad y en donde se habría embolatado una gruesa suma de dinero. Las investigaciones indican que en los tanqueos de los vehículos militares se presentaban consumos irregulares sin el respaldo presupuestal. La fiscalía también realizó una inspección judicial y encontró documentos y facturas falsas. Los militares detenidos son el coronel Rafael Ignacio Sosa Gil, el mayor Walter Andrés Clavijo Navarro, el sargento Víctor Alfonso Luna Galindo y el sargento Wender State. Los militares en su defensa han dicho que pudo haber sido por desconocimiento de la norma o un error humano y no se tuvo en cuenta el cierre fiscal de las cuentas de los almacenes del ejército en el 2018. Y miren esto, fue desmantelada una banda que se la tenía velada a un almacén en cadena en particular. Nuestro compañero Miguel Ángel Palta, ¿qué otros detalles se conocen sobre estas capturas? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues dicen las autoridades que estas cuatro personas, entre ellas una mujer, se habían especializado en atracar estos almacenes de cadena. En 18 oportunidades habían asaltado los almacenes de uno. Lo primero que hicieron los delincuentes fue clonar las llaves de las cajas registradores de estos almacenes de cadena. Ellos poco a poco fueron conociendo las debilidades de la seguridad de estas tiendas que regularmente tienen sus sedes en barrios populares. Así, rápidamente llegaban a los locales, intimidaban y reducían a los vendedores y en pocos minutos se alzaban con el dinero de las cajas registradoras. Esta modalidad la usaron por varios meses hasta que las autoridades empezaron a seguir la pista hasta concluir con una serie de allanamientos en donde inclusive fue utilizado el helicóptero en el balcón de la policía. Utilizaban vehículos de los cuales los alquilaban o se alquilaban como conductores para Uber o taxis o alquilaban motocicletas para llegar a generar estos golpes a los almacenes con armas de fuego. Intimidaban y en menos de tres minutos lograban sacar el dinero de las cajas con unas llaves maestras que utilizaban para estos almacenes de mediana y grande superficie. En este grupo delincuencial cada persona tenía su rol. Por ejemplo, Musaña era el encargado de planear y ejecutar los hurtos. La mona, compañera sentimental de este hombre, era la responsable de dar aviso después de verificar la situación al interior de las tiendas. Amarillo obstaculizaba las puertas para evitar que los clientes salieran del sitio y Elías Mechas garantizaba el transporte a los integrantes de la estructura criminal. Prendas de vestir que utilizaban y que quedaron dentro de los videos de los almacenes de seguridad allí, de las cámaras de seguridad y lo cual nos condujo para generar estas capturas. Una de las pistas que siguieron los investigadores de la SIJIN es que los detenidos se ufanaban del dinero que hurtaban en sus redes sociales. Fue así como uno a uno fueron puestos al descubierto y detenidos en las últimas horas. Los detenidos tenían antecedentes por hurto desde el 2018. Varios días lleva sin funcionamiento el cruce semafórico de la autopista suroriental con calle 52. Conductores, ciclistas y peatones piden su arreglo inmediato ante el constante peligro. Accidentes como este ocurrió en las últimas horas entre un taxi y una camioneta en la autopista suroriental con calle 52. Fue la gota que rehusó el vaso para los diferentes actores viales que transitan a diario por este lugar. Aseguran que el cruce semafórico lleva varios días fuera de servicio. Bueno, ya lleva dañado lo corrido esta semana. Sí, ya una semana completa que no está funcionando. Sí, han estado haciendo presencia, pero hasta cierta hora, entonces ya vemos después de las seis de la tarde cómo se forma un descontrol en esta zona. A mí me parece que es imposible que la alcaldía no tenga cómo arreglar un semáforo de estos. Ellos disponen del dinero, igual que la pavimentación. Usted ve que la pavimentación es un problema, la pavimentación. Yo aquí tengo que pasar con mucho cuidado por la edad mía y toda esa cuestión, ¿no? Y entonces me veo perjudicado también en ese sentido, ¿no? Aparte de este, son varios los semáforos que a diario se observan en mal estado. Sin embargo, no sería la única inconformidad de los usuarios de las vías. Los huecos también están al orden del día. He tenido que meterle plata por el tren delantero porque es que las vías están deterioradas completamente. Más que los semáforos, las vías definitivamente están podridas en Cali. Por su parte, la Secretaría de Movilidad, a pesar de las falencias en varios de estos cruces, anunció el inicio de las obras de semaforización inteligente en 55 puntos de la ciudad. Y en otras noticias, habitantes de Siloé, precisamente en el sector de Guayabales, piden celeridad de la construcción de un muro de contención. En las últimas horas se registró un derrumbe en el lugar de la obra. Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas tienen desesperados a los habitantes de este sector. Aseguran que alrededor de tres meses inició la construcción de un muro de contención. Sin embargo, no ven avances en las horas. Ya han salido ahí a flote con el cimiento, pero todavía no han seguido con los de arriba, que están en esa y ayer se fue toda esa bancada, como usted lo ve. Ustedes miren, vean. Y falta todavía lo de acá, que ya tienen los cimientos hechos. Resionados no han habido, pero sí corren en peligro las viviendas de acá y las que están más abajo sobre ahí, el derrumbo de abajo que va. Las aguas lluvias y la filtración del alcantarillado estarían socavando la tierra. Su mayor preocupación es que la obra no contemplaría toda la zona afectada, que corre riesgo de colapso. Que no se trata de iniciar tres, cuatro personas. Hay que iniciar todo un englomerado, porque es un camino, un sendero peatonal que está afectado y va a colapsar. Si Dios nos merma el aguacero, vamos a evitar problemas. Desde la Secretaría de Infraestructura hicieron un llamado a la calma. Aseguraron que las condiciones climáticas no han ayudado para continuar con las obras. Las lluvias que han sucedido en estas dos semanas finales han incrementado el tema. El muro era de 30 metros, así se había previsto, pero se ha venido afectando por las intensas lluvias. Eso nos obliga a nosotros a redireccionar el diseño, ampliar el diseño para poder proteger toda la zona. Preventivamente vamos a cubrir todo el sector y la comunidad va a estar tranquila de que al final este mismo contratista nos debe garantizar la estabilidad del sector. Cali cuenta con 40 sitios críticos por deslizamiento, de los cuales están siendo atendidos 20 de manera prioritaria. Parques Nacionales Naturales de Colombia declaró en cuarentena sanitaria el Parque Nacional Natural Isla Gorgona debido a un brote de gripe aviar. Más de 500 pelícanos han muerto. El brote fue confirmado por el Instituto Colombiano Agropecuario después que se encontraran alrededor de 57 pelícanos muertos en la playa Palmera en el mes de febrero. A partir de eso se dan las recomendaciones de entrar en un cierre temporal de estas áreas. Posteriormente se toma la decisión, Parque Nacionales, de hacer un cierre del parque dada la situación de que ha ido aumentando el número de estos especímenes en el tema de muertes. A la fecha tenemos cerca de 550 pelícanos muertos. Estamos en una cuarentena, por lo tanto recomendamos a toda la población aleaña y visitantes a abstenerse de llegar a la isla para evitar problemas de salud. Descartaron la afectación de otro tipo de aves, sin embargo aseguraron que el cierre será por lo menos de otros 15 días más para observar la evolución de la enfermedad. Galindo recalcó que hace 10 años no se presenta este fenómeno. Las aves vendrían desde Perú, lugar donde hace varios meses se presenta un brote inmortal de esta influenza, donde han fallecido más de 3.000 lobos marinos y 63.000 aves. Un fuerte siniestro vial que se registró en la vía Cali-Jamundí dejó cuatro personas lesionadas. Una de ellas quedó atrapada dentro de uno de los vehículos. Lo que se conoce es que inicialmente se presenta un choque entre una moto y un carro. Cuando llega la ambulancia a socorrer al motociclista herido, un carro la embiste por detrás y el vehículo de socorro golpea a un motociclista. Uno de los vehículos involucrados en este siniestro vial se incendió debido al fuerte impacto sufrido. Sabemos que te encanta ahorrar. Aprovecha los Cyber Days en Cruz Verde del 6 al 11 de marzo y obtén hasta el 20% de descuento en productos de diferentes categorías que te van a encantar, exclusivo para puntos de venta. En tu aniversario éxito 9 con de 518 litros marca Hisense a 3.224.399 pesos con tarjeta éxito. Válido hasta el 14 de marzo. Aplican términos y condiciones. En la rebaja a droguerías y minimarkets, todos los sábados de marzo descuentos hasta del 20% en referencias seleccionadas de productos para las mujeres. La rebaja para todos, para siempre. Llegó nuestro desplome de precios, donde los precios bajan y el ahorro sube. Con productos desde mil para que merques completico. Seguirte preparando es pensar en tu futuro. En la Universidad Autónoma de Occidente contamos con más de 250 actividades de educación continua. Conoce los cursos, seminarios y diplomados que revolucionarán tus competencias en el mercado laboral. Ingresa a www.guau.edu.co slash educación-continua y conoce nuestra programación. Inscripciones abiertas. Informes al 318-800. Extensión 14113. Elige ser guau. ¡Háblame menor! Este es un recordatorio para tomar al fin. Consíguelo en tu tienda más cercana y cómpralo ya. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Los océanos y los ríos son fuente de alimento y equilibrio para todas las especies. Por ello, es de vital importancia conocer el adecuado aprovechamiento de los recursos marítimos y gluviales del país. Una mayor comprensión, estudio y apreciación sobre el valor de los océanos y los ríos. Los recursos claves para la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo es trascendental para la subsistencia natural y la economía nacional. Colombia, país bioceánico privilegiado en recursos hídricos. Colombiano, el mar y los ríos también son tuyos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Aquí los colores son únicos. Vibran por su biodiversidad, tradiciones y su gente. Somos isla, mar, naturaleza, cultura y sabores. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven a Old Providence, donde renacemos juntos. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención que esta madrugada sobre las 4 y 18 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que se presentó un nuevo movimiento telúrico. En esta ocasión se acordó que la entidad ocurrió en el municipio de Los Santos, ubicado en el departamento de Santander. Se trató de un temblor con una profundidad de 151 kilómetros y fue magnitud de 5.9. Los organismos de socorro por ahora no reportan daños materiales, pero en las redes sociales hay una inundación de mensajes de ciudadanos que reportan el temblor. Y por el paro minero, varios municipios del departamento de Córdoba tienen cerrada la venta de pasajes hasta el centro del país debido a que las empresas de transporte se ven obligadas a aplicar desvíos que no cobijan la cobertura por estas zonas. Lo anterior ha sido por un tema de seguridad, pues incluso han requerido el apoyo de la Fuerza Pública para cubrir los desplazamientos por estas rutas alternas para evitar ser víctimas de vandalismos. Esta afectación también está desabasteciendo el suministro de medicamentos, de balas de oxígeno, de alimentación, incluso para los niños en nuestros centros de atención o en los colegios. Y de esa manera la afectación a la población está siendo supremamente delicada. El día de hoy hemos comunicado a los dirigentes, voceros de la comunidad de los mineros en el territorio a través de cinco viceministros que llevan dos días. Hoy es el tercer día que completan en diálogos directos con los voceros de la comunidad. Les hemos comunicado a ellos, después de arduas horas de trabajo, que bajo ninguna circunstancia el gobierno nacional va a seguir dialogando en la medida en que en el territorio no haya libertad de locomoción, haya atención humanitaria a la población, a los hospitales y podamos combatir rápidamente el hambre. Mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de que nosotros regresemos a la mesa es nula. A pesar de lo cual queremos anunciarle al país, también a quienes están movilizados al norte del departamento, que hemos aceptado una mediación de la Iglesia Católica. Y pasamos a otras noticias porque en los especiales de Salsa en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con una legendaria figura de la salsa, creador de uno de los grupos más queridos en la ciudad, el Conjunto Clásico. Adelante Gerardo, ¿de quién se trata? Hola, ¿qué tal amigos de La Salsa en 90 Minutos? Hoy con una leyenda de la salsa, Ramón Rodríguez, quien nos visita en Cali y se encuentra por estos días y tiene muy buenas noticias para nosotros los salseros. Maestro, bienvenido a 90 Minutos. El honor es mío estar aquí en mi segunda patria, en mi segunda tierra. Cuéntenos, ¿qué está haciendo a Cali? Porque además estrena producción. Lo voy a decir que es la verdad. Yo lo que pienso es quedarme aquí, formar una orquesta aquí, para que yo creo que va a ser la primera vez que alguien viene de afuera y hace su propia orquesta y comenzarla aquí, arrancar de aquí, que fue donde yo musicalmente crecí. Bueno, miren, esa es la gran noticia que tenemos aquí en 90 Minutos, donde el maestro Ramón nos anuncia que se queda en Cali y formará orquesta en Cali. Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron. Ay, Dios mío, los Rodríguez llevando a las familias que salían de Puerto Rico a Nueva York, y como los Rodríguez es el apellido más común, pues utilicé ese apellido, no por mí. Señora Ley, un tema que le dio la vuelta al mundo, fue escrito con una guitarra y una grabadora pequeña mientras Ramón ahogaba sus penas en una celda en Puerto Rico. Señora Ley, yo no pensaba que iba a impactar tanto. Lo que es los Rodríguez, señora Ley, es obligado. Tito no puede venir a Colombia, en el clásico tampoco, sin cantar sin rumbo alguno, los Rodríguez, Teresita, ay, qué bueno, y esos son temas de felicitaciones, es como te gusta, ¿verdad? Más de 400 canciones, por lo menos 100 interpretadas por Tito Nieves. Sin ninguna duda, Ramón Rodríguez es uno de los cinco genios escritores y arreglistas de la salsa. Sí, maestro, muchas gracias. Y un saludo a toda esa malaticada. Un saludo a todo Colombia, especialmente a mi Cali querida, a mi segunda patria, a mi segundo país, a mi segunda ciudad. ¡Vive la vida como la de Jemes, mi, 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 no, que intenten subir! ¡Ese es un cuento ahí! ¡Dónde no pueden subir! Gracias, Gerardo, por toda la información. No se pierdan la versión más amplia de esta entrevista en la página web de 90 Minutos. Y siguiendo con los planes de fin de semana, esta noche el docente y escritor Lisandro Penagos disertará alrededor de su libro Si en Nueva York llovía, en Cali no escampaba. Y para hoy, 10 de marzo, iniciamos con audiciones en la Casa Latina, donde se presentará Laura Sumercé, en el Junte de Melómanos de Latin Jazz, Mujeres en el Jazz Latino, un espacio lleno de música, amigos y alegría. Para los amantes de la salsa, a partir de las 10 de la noche en el aterrizaje Salsa Bar, se llevará acá un conversatorio con Lisandro Penagos, quien hablará de su libro Si en Nueva York llovía, en Cali no escampaba. Y este domingo 12 de marzo, toda la familia podrá disfrutar de hip hop y arte urbano, música, danza y gráfica urbana en la ciclovía de la calle Novena, en las canchas Panamericanas. Y al mismo domingo, la invitación es a festejar un día diferente, con toda la familia, con inflables, recreación, juegos y cine al parque. Un espacio lleno de amor y alegría para los más pequeños de la casa. Apoyar la moda sostenible ahora es más fácil. El 12 de marzo, en Espacio 1060, se llevará a cabo el Purguerito con Flow, un mercado de segunda mano vintage de moda consciente de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sabemos que te encanta ahorrar. Aprovecha los Cyber Days en Cruz Verde del 6 al 11 de marzo y obtén hasta el 20% de descuento en productos de diferentes categorías que te van a encantar, exclusivo para puntos de venta. Luce una piel radiante, aprovechando hasta el 25% de descuento en productos de Dermocosmética los viernes y sábados en Cruz Verde. En tu promoción aniversario éxito, aprovecha el 40% de descuento en detergente en polvo FAB de 4 kilos. No te pierdas estas y más ofertas en tu almacén éxito favorito. Ahorra con los Cyber Days de Cruz Verde del 6 al 11 de marzo, obtén descuentos increíbles, descuento en referencias seleccionadas de medicamentos y más productos. Aplica para compras online, domicilios y puntos de venta. Ingeniería es en la guau. Innova, lidera y desarrolla los proyectos de sostenibilidad del futuro. Estudia Ingeniería Ambiental en la guau. Ingeniería es en la guau. Ahorra con los Cyber Days de Cruz Verde del 6 al 11 de marzo, obtén descuentos increíbles, descuento en referencias seleccionadas de medicamentos y más productos. Aplica para compras online, domicilios y puntos de venta. ¿A cuánta gente inspiramos? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que cuando tienes la energía natural para seguir moviéndote, inspiras al mundo a que lo haga. Avena Alpina, energía natural que te mueve. ¡Tam, taram, 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 taram! ¡Tam, taram, taram, taram! ¡Tam, taram, taram, taram! Por fin pude llevar al niño al colegio, Bessi. La Contraloría de Bogotá hizo un control del perraco para que el colegio fuera entregado a tiempo. Oiga, vecina, es que la Contraloría de Bogotá sí está en todo. Ellos vienen pendientes de cómo y dónde se invierten nuestros impuestos. Además, la Contraloría de Bogotá, en su ejercicio de control fiscal, le ha generado a la ciudad beneficios por más de 12 billones de pesos en los últimos cinco años. En esa entidad, sí es que están pendientes de todo. Contraloría de Bogotá, el logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¡Háblame, menor! Este es un recordatorio para tomar al fin. Consíguelo en tu tienda más cercana y cómpralo ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. La delantera Vallecaucana. Linda Caicedo se convirtió en la jugadora más joven en anotar un gol con el Real Madrid femenino. Su anotación le significó a los merengues llegar a la semifinal de la Copa de la Reina. Mucha alegría para el fútbol femenino de nuestro país. Esto es con el patrocinio de Brilla. Bacano viajar con Brilla. ¿A dónde quieres ir? Elige el destino y financia tus viajes con tu cupo agrandado. Es fácil, rápido y alcanzable. Más información en brilla.com.co. 73 minutos de juego necesitó Linda Caicedo para celebrar su primera anotación con los merengues. Gol que para su antiguo técnico John Albert Ortiz pone a pensar a su colega del Real Madrid. Creo que es muy importante, interesante por lo que se pueda venir. Pero más que todo yo diría que es el trabajo que debe hacer ahora el entrenador tratando de integrarla, de llevarla con el grupo y que ella también sea receptiva a todo lo que le piden. Creo que va a ser muy bueno y bueno, esperemos que pueda conseguir mucho más goles. La anotación de la delantera Vallecaucana llena de orgullo e ilusión a la familia del fútbol femenino en el Valle. Bueno, un gol que muchos colombianos esperamos. Alegría por lo que ese gol significa para ella, para el equipo que siga marcando la diferencia y dejando el fútbol femenino colombiano en lo alto. Felicitarla Linda por su primer gol con el Real Madrid. Le mando un abrazo fuerte. Ya se lo he dicho a ella que ella tiene grandes cosas para su vida y bueno, espero todo se le siga cumpliendo. Este domingo Linda Caicedo espera ser titular en el clásico ante el Atlético de Madrid que tiene a la colombiana Lacey Santos. La liga femenina en la América viaja hoy a Neiva para jugar mañana frente a Atlético de Huila por la sexta fecha. Por su parte, Deportivo Cali jugará el clásico de verdes en Palma Seca. Las industriales serán visitantes. América sin novedad médica después de visitar al Atlético de Huila al próximo 19 recibirá al Deportivo Independiente Medellín mientras el sábado 18 Deportivo Cali que recupera Paula Medina su figura de la mitad de la cancha visitará al líder Deportivo Pérez. Las americanas terceras en la liga jugarán de visitante contra las sopitas que ocupan la sexta casilla en la tabla de posiciones. Consideramos que Atlético de Huila es un rival con muy buenas individualidades que pronto no ha tenido un buen suceso en la tabla pero tienen una buena idea táctica en la cual desarrollan con jugadoras rápidas y potentes entonces vamos a tratar de tener prudentes precauciones para contrarrestar esas ideas. Por su parte las dirigidas por el Checho Angulo llegan segundas en la clasificación con 10 puntos e invictas para recibir mañana las verdolagas que ocupan el puesto 11 con 4 puntos. La sexta fecha de la liga para los equipos Vallecaucanos mañana a las 3 y 15 Huila Anteamérica en Neiva a las 6 de la tarde Deportivo Cali Contra Nacional en Palma Seca y el domingo Real Santander recibe a Industriales a las 3 y 15 de la tarde. Mañana para la afición verde y blanca habrá doblete en el estadio de Palma Seca con el equipo femenino a segunda hora 6.30 frente Atlético Nacional y el masculino que recibirá a Bucaramanga el de Teo Gutiérrez a las 4 de la tarde. Chao. Por la octava fecha de la liga colombiana los azucareros jugarán mañana ante los búcaros el cuarto partido de local buscando en casa su primera alegría. Tengan paciencia entiéndanos estamos trabajando yo al menos estoy trabajando con toda mi confianza con toda mi intención con toda mi entrega con todo mi amor por esta camiseta y bueno yo espero que salgamos de esto perdimos dos partidos y nos llevaron a esa posición. Los verdes y blancos llegan con dos derrotas consecutivas que los tienen penúltimos en la tabla de posiciones de la liga con seis puntos y en la clasificación del descenso a tres casillas de los equipos que pierden hoy la categoría. Por supuesto que lo miramos y estamos preocupados indudablemente no crea que es fácil el momento estamos luchando y peleando para superar ese momento. El partido de mañana a las 4 de la tarde en el estadio de Palma Seca tiene como atractivo el regreso de Teófilo Gutiérrez ahora con Bucaramanga para enfrentar a su ex equipo deportivo Cali. Y con esta información deportiva despedimos el noticiero 90 minutos que estuvo muy recargado de información y queremos también invitarlo más adelante a todos nuestros usuarios digitales para que no se pierdan toda la programación de 90 minutos. Así es Kelly y nosotros volvemos el lunes con mucha más información a las 8 de la mañana con a primera hora y a la 1 de la tarde a través de nuestro canal regional Tele Pacífico a todos ustedes una feliz tarde y un feliz fin de semana. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!